Esos niños a vos, 1781, hermanas, hermanos, 1781, masacraron, mataron, colgaron, y después vino la república, diciendo que farían revolución, que farían libertación de la colonialidad. Ventura. Ficaron colonizando, esfrutando y fundaron el capitalismo para continuar esfrutando con el racismo y el colonialismo incluido. En nuestros pavos y territorios aquí de Abiyayala tenemos un capitalismo, sí, más que fue fundado, fue nutrido, fue alimentado por el colonialismo y el racismo contra los indios y también después contra los negros y las negras que fueron nuestros hermanos escravizados y traídos a estos territorios. Entonces, hermanos, nos, nada de la Bolivia, decimos, respetamos las lutas que tienen las feministas en la prensa, que ficaron diciendo que no querían derechos solo para los hombres, sino que querían derechos también para las mujeres. Y respetamos. Más, aquí en estos territorios de Abiyayala, nos queremos preguntar a hombres y mujeres qué país queremos, cómo queremos construir. Y por eso habíamos feito la descolonización, la descolonización de los pensamientos revolucionarios. Hermanos, vamos a compartir con vosotros un concepto muy importante que para nosotros es la descolonización del tiempo, para comprender que estamos comprendiendo. Por favor, ¿tengan alguno, un paño? Solo para estirgar esta idea de la descolonización. Para Europa, el tiempo, el tiempo es una línea que va de pasado a futuro. Europa, Europa, así. Europa camina, aquí está el pasado, camina, olhando al futuro. Camina así. Para no los pueblos originales el tiempo es circular, pero ahora no vamos a hablar de eso. Vamos a utilizar la linealidad del tiempo de Europa. De la misma manera, hermanas, decimos, este es el tiempo de Europa y este es el tiempo de Abiyayala de América, como se llama Abiyayala. ¿Qué ha sucedido en 1492? ¿1.500? ¿1.400? A invasión a invasión de los portugueses a nuestros cuerpos y a nuestros territorios. A invasión de los españoles, franceses, holandeses, de ese tiempo de la Europa a nuestro tiempo. Antes, antes, existían los europeos, las europeas, sí, con sus problemas, con su comida, con su vestido, con sus formas de pensar, sus problemas. ¿Nos, aquí en estos territorios, llamados de pindorama, existíamos? ¿Nos, sí, sí, éramos gente, sí, teníamos lengua para hablar idioma, sí, teníamos comida, sí, teníamos casas, sí, teníamos problemas, sí, gente aquí, gente acá. Teníamos nuestra organización social, nuestra propia salud, nuestra propia historia, nuestra propia música, nuestras propias danzas, teníamos aquí. Ellos también. Pero este tiempo, esta gente de aquí ignoraba a nosotros, a esta gente. Nos también ignorábamos a esa gente. Mas que aconteció en 1492, 1500, este tiempo, este tiempo, de su ignorancia de nosotros, con sus conceitos, con sus palabras, comprenderás, comprenderás, con sus palabras, con su cultura, con su forma de ser, de vivir de ahí, de ese tiempo, comprendió a nosotros, comprimió, redujió nuestra vida, nuestros territorios, nuestro tiempo, nuestra lengua, para poner a nosotros en el pasado de ellos. Entonces, a partir de ese momento, los pueblos originarios que teníamos en contemporaneidad, igualdad de lengua, diferentes, pero también teníamos nuestra propia vida, a partir de ese momento comenzamos a ser salvajes, subdesarrollados, incivilizados, feios, sucios, tontos, ignorantes, ¿por qué? Porque a comprensión de ellos, su idioma, era eso, reducido, no sabía qué cosa éramos nos, mas desde la suya ignorancia, redujeron, comprendieron a nos y ficamos en el pasado. Entonces, hermanas, ¿qué cosas nos decimos? Temos que recuperar nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestra dignidad aquí. Comprender por qué, ellos, desde sus conceptos, desde su ignorancia, están muy felices, ¿no?, que no somos los ignorantes, mas saben qué cosa es lo más terrible, lo más terrible para nos, hermanas, hermanos, es acreditar que somos el pasado de ellos. Eso es lo más importante, que nos estamos esperando el permiso de Washington, el permiso de las academias, el permiso, permiso de la Bolsa de Nueva York, estamos pidiendo cartones, doctorados, aval de la Europa, porque estamos admitiendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, que no somos el pasado, y tenemos que cruzar para alcanzar la Europa, entonces, nos decimos, tenemos que recuperar nuestro tiempo. Nos, feministas comunitario, nos feministas comunitarios, nos feministas comunitarias, mujeres de povos originarios, decimos a nuestros hermanos, y decimos a nuestras hermanas, no son indígenas, mas desde la memoria de la ancestralidad decimos, tenemos que descolonizar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros sueños, para que, oye, oye, ahora, nos queremos proponer, hermanos, si vos es, ahí donde están, se, agarren de las manos, por favor. Entonces, nos, hermanas, decimos, tenemos que descolonizar el tempo, ¿para qué? Para que Europa fique la, un tempo, entre muchos tempos que somos el planeta eterno. Muchas, muchas culturas, muchos pueblos, muchos, muchos sueños, muchos tiempos, muchas propuestas de vida, no son ellos, Europa, no es el modelo. Ellos tienen derecho de vivir, sí, pero son uno. Nos queremos descolonizar para construir la comunidad de comunidades. Eso, es uno de los primeros planteamientos del feminismo comunitario. Descolonizar nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras revoluciones. La libertad también tiene que ser descolonizada, porque nos, nos pensamos en cada territorio, nos sabemos que queremos. Nos, como mujeres, también sabemos, que ya que no somos. Entonces, ¿qué cosa es la comunidad para los feministas comunitarios? La comunidad como un cuerpo. Este hilo, este hilo, esta mano, este pie, son nuestros hermanos. Este hilo, este hilo, este pie, somos todas las mujeres, en medio, las personas intersexuales. Y somos comunidad con la maya hermana naturaleza. Ahora, con el patriarcado y con el machismo, nuestras comunidades, nuestros sindicatos, nuestras aldeas, nuestras familias, nuestras asociaciones, caminan así, con el ojo de las mujeres, a mano de las mujeres, sin apoyar, sin toser, sin tener la fuerza. Entonces, caminamos mal, hermanos, nuestra comunidad, nuestra comunidad, nuestro sindicato, nuestra aldea, no camina con los dos ojos, con las mujeres, no camina con las mujeres, no camina con las mujeres. El feminismo comunitario, para la de eso, de apoyar con nuestro ojo, tenemos que abrirnos en nuestra responsabilidad, compañeros, abrir nuestro ojo. Para, pero, ¿para qué? Para ayudar y respetar también el hogar de nuestros hermanos. ¿Y qué tienen que hacer nuestros hermanos? Saber que ellos miran, por mucha inteligencia que ellos tienen, que tienen, son nuestros hermanos, ellos miran a mitad, solo pueden mirar a mitad, por mucha inteligencia que tienen. Y precisamos ese olhar en la comunidad, no pueden ir a la luta, pero solo miran a mitad, ellos piensan que miran a mitad, y están mirando a mitad. Y esa comunidad, esa comunidad, esa luta de libertad, precisa de todos ellos, el ojo de ellos, el ojo de ellos, el ojo de nuestros hermanos. Precisa de la mano de nuestros hermanos, precisa de la mano de vos, el pie de ellos, y no se pierda la camina con esos perros. Hermanos, eso es que nos podemos compartir con veces, hermanos. ¡Cambia todo, cambia todo, cambia! ¡Cambia todo, cambia 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 todo Recuérdame el dolor de mi cuerpo y de mi mente De lo que cambió ayer, de lo que cambia mañana Así como cuando yo en esa ciega dejada Nunca, ya todo cambiará Nunca, ya todo cambia Nunca, ya todo cambia Nunca, ya todo cambia Disculpe a la bolsa, hasta mañana nos está en la...